El punto es lo que cuenta Así que tienen que brincar esa bala Esto es la rastrera Armarla Y poner el token Y lanzar Así que ¿Qué hicieron el satrón? Tres Dos Uno Vemos como Gabriel Está En la batalla Pásalo de atrás Rapidísimo Vamos a ver Vamos a ver Solamente un tiro de ventaja Le da A Gabriel Pero está armando rápidamente la torre Y Gabriel se está complicando un poquito ahí en la zona de armación Ya está poniendo el token Pero no Creo que tiene un poco de dificultad Falta la tapa Solamente le falta la tapa a cabo para poner el token Y la zona de lanzamiento Estamos listos Se le cayó 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 Esto es bueno para armar la torre nuevamente Y están listos para tirar Y Javi no puede No puede empezar de la ventaja Es вари Sonidos Como tú Oficial Oficial Vamos a mover En el Descartes De la Están listos para Cu дuc ห ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!